La editorial UCR le recomienda el poemario Alegorías del Susurro, del autor Mauricio Vargas Ortega. Más que temática, la simbiosis de este poemario se relaciona con la palabra que surge. Quizá débil, pero termina sustituyendo al silencio, y con su naturaleza siempre ambigua que busca dar a entender una cosa expresando otra. El lenguaje poético, creador de imágenes, se ve relegado en un mundo que impone una orgía incesante de imágenes prefabricadas, las cuales nos ilumina la ruta hacia un único paradigma, el de un mundo globalizado y consumista. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca. ¡Gracias!